¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Y abrí mis brazos y así le entregué la vida Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Se nos fue la noche entera entre besos y quimeras Debajo de una luna llena Nos dijimos pocas cosas Justo lo que nuestras voces Quedaban libres para hablar Y nos perdimos en la noche blanca y negra Y allí comprendí que vivir valer la pena Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Y nos perdimos en la noche blanca y negra Llegué a pensar que no era de este mundo Tanto amor no se concibe en un segundo Y volamos fuera de este mundo por un rato Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Como para no volver Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver ¡Gracias!